Hola que tal, soy la Chef Lula. Hoy vamos a hacer unos ricos callos de hacha sellados con mole negro. Para acompañar con un tequila reposado es el maridaje perfecto. Aquí tenemos ya nuestro mole que hidratamos con un poco de caldo de pollo. Es un buen mole negro oaxaqueño que como sabemos hoy en día ya podemos encontrar pastas comerciales muy muy buenas. El siguiente paso es sellar nuestro callo de hacha en un sartén con un poco de aceite de oliva. Es muy importante que los callos nada más estén sellados y no los usamos de más porque si no se vuelve muy duro y chicloso. Lo único que queremos es que tenga un terminado un poco doradito. Y a mi me fascina. Frescos con un poco de aceite de oliva y sal gruesa son una delicia. Pero hoy vamos a darle la variedad y lo vamos a hacer con el mole negro que también es una combinación deliciosa. Mientras se nos sella un poco nuestro callo de hacha vamos a poner a dorar nuestro ajonjolí. Los moles son una rica combinación con cualquier marisco. Luego no estamos acostumbrados a ponerlos con marisco. Pero a mi me gusta por ejemplo mucho también inclusive con el salmón. Es una combinación deliciosa. Y ahí está ya tomando su color doradito. El mole ya está perfectamente en la consistencia que queremos. Mi lema es menos es más. Siempre me ha gustado hacer las cosas muy sencillas porque creo que mientras menos elementos tengamos más franco es el camino para degustar y disfrutar las cosas de una manera más natural. Ya tenemos nuestro ajonjolí. y ya estamos listos para emplatar. Aquí tenemos un poco de juliana de tortilla frita que voy a poner encima para decorar. que tenga un toque además crujiente de maíz que va perfecto también con el tequila, con el mole y aquí lo que quiero es tomar mi cebollín un toque verde que le dé un poco de sensación de ser más ligero como digo yo, que se vea un poco interior y por último el toque del ajonjolí y por último el toque del ajonjolí está dejado pero el toque del ajonjolí y por último el toque del ajonjolí